Sin pelear. El borrador. Bórralo todo, Neila. No quiero ver nada. Siéntate acá, Messiah. Siéntate aquí. Kari y Amira, por favor, vengan acá. Pollo. Muy bien. Muy bien. Pollo. ¿Cómo? ¿Qué palabra es esa? Pollo. Ok, borra esto, borra esto y lo escribes aquí. Pollo aquí. No, ella lo hizo bien. No. Pollo, la palabra pollo va aquí. Pollo. L, L. O. Muy bien. Ahora borra esta palabra. Con el borrador. Mira, con el borrador. Siéntate, por favor. Super Dragonfly Positions. Ok. Ahorita vamos a escribir la última palabra. Pica. Pica. Pi. Pi. Con i. Pi. I de insecto. I de iguana. Muy bien. Pi. 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 Pi de i, i. Pi. Exacto. Como pingüino o como la i de insecto, la i de iguana, i de iglesia, i. Esa no es la i. No. I. No le muestres, Neila. Un borrador. ¿Qué necesitas? Un borrador. Pi. Muy bien. Vamos a escribir pica. 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 No. Esto no es. Esto no es. Pica. Pica. ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? Pica. Pica. De casa. Pica. Pica. Muy bien. Las sedes. Pica. C-A. I-C-A. P-I-C-A. Pica. Muy bien. Yeah. Caca. Pica. A. ¿No? Aquí dice pici. P-I-C-A. P-I-C-A. Muy bien. Pica. Ok. Déjame ver. Muy bien. Ahora, vamos a intentar leer. Niños, el volumen, la burbuja. Gracias. Vamos a leer. Vamos a leer lo que escribimos. Yo amo a mi mami. Muy bien. Yo amo a mi papi. Mi mamá. Otra vez. Mi. 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 Papi. Mi. Mi. Me. Me. A. A. Ma. Muy bien. A. Ma. Me. El. Pollo. Pollo. Pica. Muy bien. Muy bien. Ahorita tú, Messiah. A. 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 Silencio, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien, a ver cinco. Mamira, sigues tú. Amo. A. A. Me. Ma. I. Pa. 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 Pape. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pa, pe. No, ¿cuál es esta? Pi de pingüino. Muy bien. Pa, pi. Pa, pi. 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 A pi es así. ¿Cuál es esta? Pi. M. O. Pe. Pe o M. M-E. M-E. Mira la palabra. Did you solve the problem with her already? Okay. M-E. M-E. Look at the word. M-E. A-M-A. M-E. M-A. ¿Cómo? Am-M-A. A-M-A. M-E. Pollo. Pollo. A-M-I-C-A. ¿Cuál es esta palabra? Pi. Pica. Muy bien, ahorita tú Neila Neila Mira las letras Yo A Mi Mamá Mamá Mira la palabra, mamá o mami A Mami Muy bien Pa Mira la palabra Espérame un segundo, Elaine Espera Muy bien, papi ¿Me mamá o me a? Me a A, m, a ¿Cómo? Lee toda la palabra A, m, a A, m, a A, m, a Ponla junta, junta A, m, a A, m, a Muy bien El El Pollo Pollo Pica Pica Muy bien ¡Gracias!